¡Eh, señora! ¡Déjame las flores tranquilas! ¡Haga el favor! ¡Señora! Cada día te las das más raras. ¿El qué? De flores. Las flores son lo que son. Son de invernadero, de estos, de ecológicos. A mí una vez intentaron engañarme vendiéndome geranios por gardenias. Y yo le dije, pero hombre, por Dios, ¿a quién pretende usted engañar? Tienes que tener mucho cuidado de que no te engañen. Sí, hay que tener cuidado. ¿Y tú? ¿Yo qué, mamá? Que estás amarrada cada día. Que estoy con mis cosas. Ay, perdona. No, nada, tranquila, hija. No pasa nada. Ay, qué susto, hija, que es que ya te había sido. Ya me voy, mamá. Mira, si te acuerdas, trate otro ramito, ¿eh? Que las de ahí están ya a tu churría. Hombre, pero sin la señora Manos Tijeras. Señora, ¿no le ha de vergüenza andar cortando flores a su edad? Sí. Y mucha. Hola, mamá. ¿Pero por qué plancha? Ya lo iba a hacer yo. Ya, no me voy a quedar todo el día preparada como si fuera un mueble. Bueno, también te puedes ir a pasear con tus amigas. Sí, ya lo hago. Y voy a clases de pintura y al gimnasio. No me voy a estar todo el día en la calle. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien, con el jaleo de siempre. Nada nuevo. Ha llamado al niño para ver cómo estaba. Ya no es ningún niño, mamá. Ya lo sé. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo lo sigo viendo como un crío. Cómo se ha ido tan lejos a trabajar. A ti lo que te pasa es que echas de menos a tu nieto. Pues claro. Yo también le echo de menos. Pero ahí está bien. Bueno, voy a hacer la comida. Oye, por cierto. Que ha estado aquí Pili. Y me ha dicho que su hija, Remy, que ha dejado al marido. Esa era un prenda como el tuyo. Así que ahora se tiene que volver a vivir con la madre. Mamá, ya te lo he dicho muchas veces. Que no he vuelto. Que es temporal. Temporal, temporal. Ya lo sé. Podías llamarla, ¿no? Digo yo. ¿Para qué edad? Sí, la llamaré. Hola, buenos días. Llamaba por el trabajo que tengo. Ah. Vale, vale. Gracias, gracias. ¿Qué, señora? ¿Hoy no vas a sacar la tijerita? No, hoy no. Aún me voy a aguantar la del otro día. Mejor. En unos días van a abrir ayunas con un color. Y eso sí que va a ser un espectáculo. Qué bonitas las flores, ¿eh? Cómo lucen. Qué colorido. Es que estas son de temporada, mamá. Tú también deberías de lucir más, ¿eh? Pintarte los labios con un rojo fuerte. No tengo ánimo yo ya para eso. No digas tonterías, hija. Mira, esta variedad. Son súper agradecidas. Me encantan. Pero mis favoritas se encuentran al otro lado de la fuente y abren en un par de semanas. Las floribundas. Sí que tienes mano, ¿eh? Ah, no te creas, ¿eh? Antes de trabajar aquí no me duraban ni los cactus. Pero esto es como todo. Si tienes a alguien que te enseñe, aprendes. Sí. Eso cuando eres joven. No. Más que ser joven es tener ganas. La primera vez que estuve por este parque fue cuando fui al almacén que hay frente al centro comercial. ¿Les suministros? Había un cartel que buscaban gente. Y nada, ¿no? Qué bueno. No, los chicos que trabajan allí podrían ser mis hijos. Además, ahora se hace todo con los TPVs o los ordenadores, las cables y yo qué sé cuántos aparatos. Qué bueno, yo soy de otra época y ya no me apaño, la verdad. Así es normal que nadie diga un duro ya por mí. Perdón, pero con todo respeto creo que se equivoca. Lo mismo pensaba yo de mí. Tenía unas movidas en casa. Con 16 años, boom, tuve un crío. Un niño sin estudio, sin trabajo, ni ganas de nada. Hasta que apareció una vecina de mi barrio que trabaja en la Cruz Roja. Esa sí que sabe enredarte. Confió más en mí que yo misma. ¿Y cómo te enredó? Pues empeñó con que hiciera un cusillo de esos en los que no pinta nada mal cuando está todo muy negro y... Y aquí me tiene. Trabajando de lo que me gusta y ganando la vida dignamente. Qué bueno. El próximo lunes le hago otro ramito. ¿Misma hora? Sí. Bueno. No sé. Bueno, yo aquí estaré. Venga cuando pueda. Ya estás otra vez con tus cosas, ¿no? Cuando hacías eso de pequeña es que tenías miedo de que te regañara. Siempre he sido una miedosa. No. ¿Miedosa tú? No, hija. De miedo nada. Pero si tú has sido capaz de mandar a Freya Esparrago a la desgracia de tu marido con tu edad. Eso no lo hace una mujer miedosa. Te lo digo yo que sé de lo que hablo. No, lo digo yo. La. Ya está. ¿Sí? Sí, soy yo Sí, sí, sí Claro, claro Lo entiendo, lo entiendo Me parece bien Claro, claro, sin problema Yo ahora mismo puedo ir si quieres ¿Vale? De acuerdo Vale, gracias Gracias Sí, hija, estoy en el salón Pero, niña Hoy son para ti Pero, bueno, es mi cumpleaños Ni el día de la madre ¿Te gustan? Me encantan Pero también me encantaban la de las En el parque Señora, señora Un regalo Era para una amiga Pero creo que ya no va a volver Gracias ¡Corte! Chaqueta final Marca 14, 1, décima Fantástico equipo ¡Hemos terminado el rodaje! ¡ Victor! ¡Corte! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos,里拉! ¡Baja! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.